¿Querían lo mejor? ¡Acá tienen lo mejor! Jim Simons en Argentina El 24 de octubre el líder y bajista de Kiss se presenta en el Malvinas Donde tocará todos sus grandes éxitos Anticipadas en Ticketek y en los lugares de siempre Jim Simons, 24 de octubre en el Estadio Malvinas Argentinas El demonio está de regreso y vos tenés que estar ahí